Dios es amor A través de la palabra de Dios En muchas ocasiones, especialmente cuando las circunstancias de nuestra vida no van bien, cuando estamos atravesando por momentos difíciles de salud, de falta de trabajo, problemas en familia, en fin, en esos momentos es cuando nuestra fe se pone a prueba Y muchas veces nos rendimos y culpamos a Dios por lo que está pasando o creemos que Él nos ha abandonado Esto es totalmente normal, pues somos humanos y el sufrimiento nos golpea y muchas veces no sabemos cómo reaccionar ante las circunstancias adversas Pero es en esos momentos precisamente en los cuales nuestra fe debe permanecer y fortalecerse No acabaremos de entender nunca nuestro razonamiento humano El por qué Dios permite que pasen cosas que nos duelan, pero debemos confiar siempre en su poder Por eso hoy te invitamos a hacer esta poderosa oración para fortalecer nuestra fe en nuestro amado Padre Celestial Señor, tú que dijiste que si teníamos fe, aunque sea como un grano de mostaza Seríamos capaces de mover montañas y por eso hoy con gran fe clamo a ti, a tu poderosa mano y a tu gran misericordia Para que seas tú el que pase sanándome, ayudándome y dándome las fuerzas necesarias Para mover de mi vida las montañas de la pobreza, de las enfermedades, del desamor y de todo lo que ha traído mal a mi vida Para que pueda dar gloria a tu bendito nombre y sea testimonio de tu amor Mi Dios, hoy te alabo con mi voz y en silencio yo te busco Mis manos se levantan y te rinden culto Mis rodillas se doblan y caen rendidas ante ti, reconociendo que tú eres el único Dios en mi vida Por eso hoy te digo que te alabo con el corazón Padre mío Y que cantaré alabanzas en tu honor y lo haré en voz alta para que todos escuchen mi testimonio Tú vives en mí y en todas mis cosas Tú eres mi fuente y mi luz, tú eres la estrella de mi vida Tú eres mi gran protector, que el enemigo se esconda, que la maldad se opaque ya Que la luz resplandezca en el cielo y en la tierra y que tu amor invada mi alma ya Señor, todas las naciones hoy te alaban, en todo lugar hoy estás Te invitamos a que permanezcas en nuestras vidas y en nuestro corazón Que los niños te proclamen, que los jóvenes te reconozcan Y que los hombres y mujeres se inclinen y te adoren por siempre Hoy se asoma ya el sol, la luna se está ocultando Tú llenas mi mundo, tú me das paz y amor Gracias te damos todos, gracias te doy yo a ti Confío y en ti creo Gloria a ti mi gran Señor Te amo y te adoro Padre Celestial Hoy mi fe en ti se acrecienta, ya no dudaré Y en nombre tuyo expulsaré de mi vida todo lo que me hace daño Y tengo la seguridad al estar a tu lado que todo lo bueno vendrá En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Recuerda como ya es costumbre en el canal, de reforzar tu pedido Escribiéndolo debajo de los comentarios La palabra tiene un gran poder, pero la escritura aún más Siempre puedes volver y buscar eso que en algún momento escribiste Y recordarás que esa situación ya fue superada Si el video ha sido de tu agrado y te ha servido Por favor bendícenos con un like También puedes compartirlo a alguien que sepas que esté necesitando de esta ayuda Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Para no perderte ningún video Y recuerda de compartir la palabra de Dios Que Dios te bendiga hoy y siempre Gracias por ver el video